Pues rápidamente cambiar el chip, prácticamente no hay tiempo, pero me imagino que después de lo de ayer se trabaja con mejor ánimo de cara a la vuelta de los cuartos de la Copa. Sí, seguro. Creo que ya pasó, ya tuvimos tiempo de festejar anoche. Hoy ya estamos pensando en Monterrey, en el partido importante que tenemos en miércoles, que creo que es otra linda prueba para seguir afirmando lo que hicimos el otro día. Entiendo que por ahí ya anoche empezaron a entrenar quienes seguramente jugarán en Copa, pero con base en lo demostrado ayer, ¿qué habría que mejorar para ir a meterse a la casa de Monterrey? Nada, creo que hicimos un gran partido ayer, mismo los compañeros acá cuando jugaron con Monterrey. El árbitro cortó mucho el juego, creo que eso nos perjudicó un poco acá, pero no, la total confianza en los compañeros que jueguen, el que le toque lo va a hacer de la mejor manera y vamos a sacar esta llave adelante. ¿Es un objetivo primordial llegar lo más lejos posible a ganar esta Copa, o la prioridad es siempre en la Liga? No, no, todo lo que jugamos siempre lo dije, lo vamos a jugar para ganar. Hoy tenemos una final, ahora el miércoles, vamos a dar todo para llegar lo más lejos posible, que es muy importante también ese título para la institución. Digo, se mantuvo el cero, pero no le anotaron a Monterrey, ¿consideran que van con un buen resultado ahí al gigante de cero? Sí, sí, hicimos un partido inteligente, como te dije, Monterrey no nos generó mucho, no tuvimos, la verdad, que grandes preocupaciones, pero como te dije, vamos a jugar en una cancha complicada, sabemos que es la clase de jugadores que tiene Monterrey, pero bueno, creo que todo el plantel está confiado de que podemos sacar esto adelante. Gerardo, buenos días, anímicamente, ¿cómo se encuentra el plantel? No, muy bien, muy bien, la verdad que necesitábamos un partido como el de ayer para, bueno, la confianza de cada uno de los jugadores, así que, bueno, ya vamos con otra pisada, creo, para el partido con Monterrey. ¿Hay equipos que, luego, digo, de acuerdo a, por obvias razones, como van avanzando en diferentes competiciones, se ve que aprietan el acelerador en una de las dos, Santos le sigue apostando a los dos torneos? Seguro, seguro, creo que los compañeros se reflejó el otro día en la Copa, hicieron un gran partido, todos los partidos de la Copa, los compañeros que jugaron hicieron un gran torneo, la verdad que se merecen el momento que están pasando también ellos, así que, bueno, ojalá que se pueda coronar con la clasificación el miércoles. Con jugadores, ustedes que tienen un poquito más de experiencia, hablan en un caso específico de Eduardo Aguirre, ¿qué consejo ustedes le comparten a él en este buen momento que está viviendo? Nada, la verdad que habla por sí solo en la cancha, es un gran jugador, se lo he dicho a él, no tiene techo, depende de él solo, la verdad que nosotros lo vamos a ayudar en lo máximo que podamos, pero va a depender de él. Creo que hoy en día está pasando un gran momento, y se está reflejando en la cancha. Fernando, anoche Guillermo se dijo muy contento con el partido, no sé si ya habrá encontrado su once ideal, ¿sería bueno ir a repetir la mayoría de este cuadro a Monterrey, o respetarle el lugar a los canteranos, más allá de que ya esté en juego el boleto? No, eso creo que es una pregunta que se le tenía que hacer al profe, yo pienso que van a jugar los mismos que jugaron el partido acá, creo que lo hicieron de buena manera, la verdad que no es algo que yo decida, así que bueno, esperaremos la decisión del profe entre hoy y mañana, a ver a qué compañero le toca. Considerando lo que pasó el fin de semana, ustedes ya viven un mucho mejor momento que Monterrey, un mejor momento, ¿serían entonces favoritos aunque Monterrey esté en casa? No, no, la verdad que no somos favoritos, la presión es de ellos, juegan en su casa, con su gente, nosotros dependemos de nosotros, en la interna nosotros sabemos que somos mejores, tenemos que crearnos ese método, así que bueno, trataremos de ir y ganar para traernos la llave a nosotros en nuestra casa. Gracias.